José Bartual Gómez, 92 años. La caza para mí ha significado el todo. Pasar el día en el campo con los compañeros, los amigos, con una buena armonía, eso me da felicidad a siempre. Con los 92 años estás contento y dices mañana volvería. Todos son amigos míos. Eran, eran. Y la mitad se han ido ya. Pato, ¿qué pasa? En la caza yo he tenido muy buenos recuerdos. Yo quiero seguir cazando, quiero seguir tirando y quiero ir todo lo que pueda. Pero las leyes deben de cambiarse. Teníamos de pedir muchas cosas. Pero muchos, 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 muchos están ahí mandando que no saben por qué lo hacen ni cómo lo hacen. Bueno, el día que hay de mayo hay que ir a la manifestación y demostrar que la caza es muy importante para todas las personas, cazadores y no cazadores, y que somos personas que podemos hacer el bien en todo el sur. Todos los que puedan venir, que vayan, porque eso es muy importante. Y yo iré, desde luego que yo iré e intentaré ayudar lo que pueda. Una unión que hay que mantenerla. Ahora es difícil, pero no es imposible. ¡Suscríbete al canal!